Hola, ¿cómo estáis? Vamos a realizar ahora el look romántico. Un look en el que sobre todo vamos a destacar la zona de los ojos con un color verde esmeralda. Vamos a comenzar siempre como primer paso aplicando la base de maquillaje en el rostro. En este caso he escogido la nueva base de maquillaje iluminadora de Purlite que vamos a lanzar en nuestra marca Ybrocher. Igualmente lo vamos a aplicar junto con la brocha, de la misma manera que los looks anteriores. Cogiendo muy poquito producto y realizando primero esos pequeños toques para presionar o taponar los poros. Presionamos bien para cubrir toda la zona por igual y luego acordaros bien de difuminar y batir bien la base de maquillaje. Aplicamos un poquito también sobre el párpado y sin dejar cortes, igual que siempre. Además con esta base de maquillaje nueva es muy fluida, la textura es muy agradable y vamos a conseguir un acabado perfecto y muy muy luminoso. Una vez aplicada ya la base vamos a fijar el maquillaje y a matizarlo con los polvos sueltos de color Natur. Así que aplicamos un poquito en la tapa y acordaros que siempre lo voy a aplicar solamente en la zona de la frente, la nariz y del mentón, la zona T. Y muy muy poquito porque de esta manera vamos a hacer que quede mucho más fijo sin llegar a cartonar el maquillaje. Una vez preparado el rostro vamos a comenzar con los ojos. He escogido una sombra de ojos en crema color pastel en verde esmeralda y vamos a realizar un maquillado de todo el párpado móvil. De esta manera haremos como si fuera un ahumado pero en el color verde esmeralda. Así que como es muy fácil porque contiene el aplicador vamos a ir depositando el pigmento en la zona, fijando bien el pigmento. No os preocupéis si no queda uniforme porque después lo vamos a difuminar. Y muy importante también maquillar la línea de las pestañas inferiores. Así que por la parte más fina vamos a ir maquillando toda esa zona. Una vez ya aplicado, como ya os digo, no os asustéis, vamos a difuminarlo. Con un pincel de sombra vamos a ir primero fijando. Depositando bien toda la sombra. Tanto en el párpado móvil como en las pestañas inferiores. Vamos a fijarlo bien bien para que nos perdure durante mucho tiempo. Y para difuminar vamos a coger el pincel angular y en los cortes vamos a ir realizando círculos sobre toda la zona, ya os digo, para que haya un degrado de color. Igualmente, tanto en el lagrimal como en las pestañas inferiores. Una vez difumina la sombra y evitando que haya ningún tipo de corte, vamos a intensificar la mirada. Vamos a coger el rotulador liner de color nature y vamos a maquillar muy pegadita a las pestañas una línea que podéis alargar como vosotras queráis. Es muy fácil de aplicar porque tiene la punta de rotulador, pero por si acaso no os resulta fácil o veis que no tenéis tanta destreza, con un pincel biselado podemos difuminar esa línea y hacerla todavía más uniforme en el ojo. Una vez difuminada, fijaros el resultado de belleza que te ofrece el rotulador liner que te afina y te alarga completamente la mirada. Y ya, para conseguir unas pestañas de escándalo, vamos a utilizar la máscara Ultra Volumen Sexy Pull y lo mismo, tiene además un cepillo muy, muy envolvente con el que vamos a conseguir, ya os digo, unas pestañas increíblemente voluminizadas. Lo vamos a aplicar desde dentro hacia afuera de las pestañas, realizando ese pequeño zigzag y trabajando muy bien las pestañas. Para que consigan toda su longitud e incluso lo que ya os he dicho antes, pues antes de que se seque esta primera capa, vamos a aplicar una segunda para todavía conseguir más volumen en las pestañas. Solamente la vamos a aplicar en las pestañas superiores. Fijaros en el volumen que ofrece la máscara de pestañas Ultra Volumen Sexy Pull. Es alucinante. Y bueno, vamos a iluminar el rostro con un colorete en tonos rosados, igualmente con la brocha blus, que se adapta perfectamente al contorno del pómulo. Soltando siempre producto e igualmente realizando pequeñas presiones sobre la zona. Y como os he explicado anteriormente, podemos subirnos un poquito hacia la sien, pero el truco para que quede perfecto un colorete en el rostro es integrarlo con la base de maquillaje, con la brocha, haciendo pequeños toques justo en el contorno del colorete. Y terminamos el look aplicando el Gloss Sexy Pull para dar también mucho volumen a los labios en color coral. Lo vamos a aplicar, como ya tiene el aplicador, directamente sobre los labios y realizando pequeños toques para fijar más el color. Además, no es un efecto visual, este... Perdón. Además, el volumen no solamente lo aporta de forma visual, sino que contiene el espino amarillo que lo que va a hacer es activar nuestro propio colágeno y entonces de esta manera hacer que estén más voluminizados. Y con este toque de volumen terminamos el look romántico. Espero que os haya gustado mucho y que lo pongáis en práctica en vuestras casas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!